Que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política y podemos ir a cualquier parte y sí, sí, habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo. De drogas, por eso nosotros tenemos todos los mexicanos, todos, 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 sin banderías partidistas, estar pensando en fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales.